mi tribu digital cómo van bueno ya viste de qué van estos vídeos del día de hoy vamos a trabajar un poco sobre la atención y sobre el esfuerzo y voy a cerrar con este vídeo cierro la serie de episodios que tengo sobre esos dos personajes sistema 1 sistema 2 música avisos por favor léelos es importante para que entiendas que estoy haciendo acá y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la pereza, una negación a invertir más esfuerzo del que sea estrictamente necesario. Él no quisiera hacer más. Entonces, el sistema 2 cree que ha elegido unos pensamientos y unas acciones. Pero en realidad son guiados por la figura central de nuestra historia, por el personaje principal, el protagonista, el sistema 1. Sin embargo, decí que hay tareas vitales que solo el sistema 2 puede realizar porque requieren esfuerzo y requieren actos de autocontrol. En estas tareas, las intuiciones y los impulsos del sistema 1 son casi que anulados. Entonces, te voy a decir cómo se anula tu mentoring. Ya vengo. Ok, voy a ponerte un ejercicio para que experimentes cómo es que trabaja pleno rendimiento a full el sistema 2. Voy a conducirte en 10 segundos hasta los límites y te voy a empujar a esos límites un poquitico más allá de tu capacidad cognitiva. La tarea que vas a realizar se denomina suma 1. Vas a ver varias secuencias de 4 dígitos. Todas son diferentes. Aparecerán en esta pantalla en este momento. Ok. Lee los 4 dígitos de esta cifra en voz alta. 1 por 1. No los juntes. No digas 52, no te va a dar. Lee los 1 por 1. Bien. Ahora di en voz alta la secuencia en la que estos dígitos se hayan incrementado en 1, cada uno de ellos. Ok. Si la diste correctamente, pues el número es 6305. Vamos con otro. Di este número en voz alta. Ok. Ahora di en voz alta el número correspondiente a suma 1. Bueno, está bien. Parece fácil. Vamos con uno más. Recuerda, a ti siempre los números en voz alta. Ok. Ahora suma 1. Bueno. Ahora vas a marcar un ritmo constante. Es más, te voy a poner un metrónomo. La idea es que ponga este metrónomo a golpe, a un golpe por segundo. Cuando aparezca el número, lee los 4 dígitos en voz alta. Vas a esperar dos pulsos y luego vas a decir la secuencia de suma 1. Vamos. 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 A este punto del video hay pocas personas que se quedaron a verlo. Porque muy seguramente se aburrieron. Es un trabajo mental y generalmente esta red social de YouTube sirve específicamente para divertirnos, no para pensar. Si te quedaste aquí te propongo un reto mayor si estás viendo este video en mi seguidor. Devuelve el video e intenta con esas cifras hacer un sumatriz. A ver si puedes hacerlo. Y puedes hacer este ejercicio mientras le pides a alguien que te mire. O puedes inclusive mejor pedirle que te grabe las pupilas de los ojos. O sea el psicólogo Ed Hart S. Encuentra que la pupila se dilata con el esfuerzo mental. Se agrandan de forma importante cuando estamos trabajando con multiplicaciones de números de dos dígitos. Si las operaciones son difíciles se dilatan más. Si las operaciones son fáciles se dilatan menos. Y encontramos que la respuesta al esfuerzo mental es distinta de la respuesta a la excitación emocional. Son dos cosas diferentes. Según los estudios de GES el funcionamiento del sistema 2 va a ser relativamente tranquilo. Suave. Cuando estamos trabajando mentalmente pareciera que estuvimos dando un paseo. Por eso es un paseo agradable. Un paseo que nos guste. Un paseo sin sobresaltos. Pero a veces ese paseo va a estar interrumpido por episodios de trote o jogging. Y en algunos otros momentos cortos ese paseo se convertirá en una carrera absolutamente desesperada. Porque vamos para alguna parte. O nos percibe a alguien. En esta forma de paseo los ejercicios suma 1 y suma 3 son carreras. Es la analogía que tengo. La charla casual en un paseo. En ese paseo va a ser por ejemplo el paseo como tal va a ser lo habitual. Y una nota que te recuerdo. También descubrió que cuando se esfuerzan en esta carrera mental que estoy poniendo de ejemplo. Las personas pueden volverse ciegas literalmente. ¿Se acuerdan del ejercicio del gorila? Bueno pues estábamos en una carrera. Era contar pases. Y se nos hizo invisible el dichoso gorila que pasó por la mitad de la encena. Casi a la manera de un contador de la luz de esos que tenemos en nuestras casas. Las pupilas son un indicador del consumo de nuestra energía mental. Voy con la analogía. El consumo de electricidad en nuestra casa depende de lo que elijamos hacer. Podemos prender la luz para iluminar una habitación. O podemos prender una tostadora para tostar una rebanada de pan. Cuando encendemos una bombilla o la tostadora, esas solo consumen la energía que necesitan. Nunca consumen más. Y bueno, así mismo decidimos hacer una cosa pero tenemos control del esfuerzo ilimitado para hacerla, de este esfuerzo mental. Te pongo un ejemplo. Si te digo que tu vida dependa de que recuerdes el primer número de cuatro dígitos que te di, no lo digas todavía. Te voy a dar 25 dólares si respondes en vivo, solamente en vivo, a la siguiente pregunta. ¿Qué secuencia corresponde suma tres con ese número que recuerdas? Te voy a dar cinco segundos. Por mucho que queramos vivir y que además queramos ganarnos los 25 dólares que te estoy ofreciendo, el recuerdo va a ser casi imposible. El sistema 2 y los circuitos eléctricos de nuestras casas tienen una capacidad limitada, pero responden de diferente manera a una sobrecarga peligrosa de electricidad. El interruptor automático, unos tacos que tenemos en la casa, así le decimos aquí en Colombia los tacos, ese interruptor va a saltar cuando la demanda de corriente es excesiva, haciendo que todos los dispositivos de ese circuito, de toda la casa, dejen de funcionar al instante en la casa como tal. Sin embargo, lo que sucede en la instalación eléctrica es una cosa distinta a la que nos ocurre a nosotros. La respuesta a la sobrecarga mental es selectiva y es precisa. El sistema 2 va a proteger la actividad más importante, de modo que esa forma necesita una atención específica. La capacidad sobrante se le asigna segundo a segundo a otras tareas. A ti va trabajando un momento, otro momento, otro momento. Es una asignación sofisticada de la atención y eso se ha ido perfeccionando a medida que hemos ido evolucionando. Orientar la atención y responder rápidamente a los peligros más serios o a las oportunidades más prometedoras, pues nos van a aumentar la posibilidad de sobrevivir siempre y esa capacidad no se limita solamente a los humanos. Todos los animales lo pueden hacer, pero incluso en los humanos modernos el sistema 1 va a tomar el control en las emergencias, y va a hacer una total prioridad a las acciones de autoprotección. Esto va a hacer que protegernos, por ejemplo, sea una labor intuitiva, si además de eso debemos dar respuestas rápidas como las que te pedí ahorita con la tarea suma 1. Y al tiempo debemos responder alguna forma de lo que nosotros ideemos como peligro afuera. Vamos a fundir nuestro sistema. Lo peor es que esto va a anular nuestras respuestas más habituales, las más armónicas, y las vamos a programar para pensar en otra cosa, en otra realidad distinta. Te voy a poner un ejemplo final. Y con esto cierro el video de hoy y cierro todo este esquema de sistemas mentales. Vas a trabajar con el área prefrontal del cerebro. Hay dos estudios importantes de Posner y Duncan, te voy a dejar la descripción, la reseña completa. Michael Posner y Mark Robart hacen unos estudios interesantes. Y se refieren específicamente a una forma en la cual se organiza una zona específica en el cerebro, y se dice en esta zona, en el cerebro, se llama prefrontal, está mucho más desarrollada en los seres humanos que en otros primales. Y además, esta zona prefrontal está implicada en ciertas operaciones que todos anunciamos con inteligencia. Ellos estudian este tema particular. Pues bueno, voy con un ejemplo a donde voy a anular. Casi que con una certeza del 80% la capacidad de tu zona prefrontal. Puede ser un porcentaje menor si tú ya habías visto este ejercicio en alguna momento. Vamos con esto. Esta crema facial y este labial cuesta un dólar con 10 centavos. Concentra. Crema más labial cuesta un dólar con 10 centavos. La crema cuesta un dólar más que el labial. Cuéntame. ¿Cuánto cuesta el labial? Hay un número que nos viene enseguida a la mente. Y ese número es 10. Casi que no hace falta decirlo. 10 centavos. El labial cuesta un centavos. El lío de la pregunta de este supuestamente fácil problema es que evoca una respuesta que es intuitiva. Es una respuesta atractiva. Intuitiva, pero es falsa. Vamos a hacer las cuentas. Si el labial costara 10 centavos, la crema que cuesta un dólar más costaría un dólar con 10. Y los dos productos en total costaría un dólar con 20. Tu respuesta de 10 centavos es amplia. La respuesta correcta es 5 centavos. Y es seguro que esa respuesta intuitiva también estuvo en la mente de ese pequeñísimo porcentaje de quienes acabaron dando con el número correcto. Lo que hicieron esas personas fue un acto particular. Ellas saben cómo resistirse a este movimiento intuitivo, a esto que ocurre en esa forma prefrontal. Y bueno, este ejercicio nos hace reflexionar sobre un tema que ya vimos en el video pasado, la pereza del sistema 2, ese controlador en pereza. Hoy vemos cómo esta forma de intuición puede hacer que se anulen nuestras maneras habituales, dentro de las que se incluyen las funciones de protección, que son las que estudian los científicos. Sin embargo, pueden afectarse otras menos vitales. Y que también dependen de la protección. Nosotros nos afectamos la protección como un tema de este nivel, segundo nivel. Pero mis conceptos de valor y la manera mediante la cual me uno, que son los vínculos, también se pueden afectar. Si se afectan estas, pues se afectan las que están arriba. Valor, vínculo, valor y protección. Todo eso se puede afectar por este método intuitivo, esta forma de acomodar nuestra mente. Y ahora entendemos por qué podemos acostumbrarnos a protegernos de algo que no nos ataca. Lo que hago en este video, lo que estoy haciendo para ti, es hacer conciencia. Aclarándote una idea en la que estoy agarrando una serie de tesis científicas relativas a tu mente. Lo que tú consideras una correcta acción mental, la intuición puede estar llevándote a vivir un conjunto de situaciones en las que expresas hay una desarmonía, alguna forma de conflicto. Es la intuición, esa forma automática y esa forma perezosa de pensar. Esa intuición puede ponerte en desarmonía. A tu mente no se le ocurrió pensar en por qué yo en este video iba a poner un ejercicio fácil como restar 10 centavos de 1,10 dólares. No lo viste. Tu ego se sintió capaz de solucionar rápidamente el problema y cuando tuvo el planteamiento lo entregó al intuitivo sistema 1. ¿Cuántas veces en tu vida haces de esta misma forma? ¿Cuántas veces dejas al ego prefrontal las soluciones de situaciones que ya has vivido y a las que muy seguramente ya te acostumbraste, ya se volvieron habituales? El entendimiento de tus respuestas para que tengas clara la importancia de estar en la atención y que ojalá tengas un guía al que puedas asistir permanentemente para darle un mejor estilo y una mejor calidad a tu vida. Aquí estoy. Y si no te termina de ajustar mi forma, aquí están mis alumnas también. Lo único que requieres es el entendimiento de cómo funcionas y la voluntad y la disciplina. Utiliza esas tres cosas. Entender tu voluntad y tu disciplina para que con ellas logres emprender el camino de una versión mejorada de ti. Una versión con una correcta reprogramación emocional. Y bueno, mi tribu, mientras pasan mis redes, sociales y tú estás en donde me puedes contactar, te doy las ideas claves de este video de hoy, lo que les sobres. Varias formas. A ver, en tu mente actúa la ley del mínimo esfuerzo. Es una idea importante. Tu mente quiere pensar lo menos posible. Otra idea importante. Lo que viene rápidamente a la idea, la mente, esa idea que viene generalmente de la intuición del sistema 1. No vas a tener que empezar a buscar en tu memoria mejor una forma que sea deliberada y consciente. O sea, son tres ideas importantes de este video y te cuento. Estoy con una serie de preguntas sobre la pareja que me trajo Caterine, una de las integrantes de esta plataforma. Ya pasé el primer video. Hablamos de cómo no tener parejas, un tema de pareja. Te voy a dejar la tarjeta de ese video por años. Y muy seguramente voy con alguna profundización del tema pareja. Por favor, me escribes en comentarios el tema. Y qué quisieras preguntarme directamente sobre este tema, sobre la pareja. Muy seguramente lo voy a trabajar así porque, te repito, aquí se reen los videos referentes a los sistemas militares. Yo, obviamente, después voy a hacer una temporada, pero lo hice así porque realmente es un tema bastante denso y a veces se me recortan temas. Y no vuelvo, se puede volver a empezar. ¿Qué más? Bueno, únete a mi canal en este botón que te dejo aquí. Y conviértete en patrocinador directo de este canal. El pago es un poco menos de un dólar, cuatro mil pesos colombianos mensuales. ¿Qué más? Suscríbete a mi canal. Si aún no lo has hecho, dale me gusta. Por favor, activa la campanita y comentar aquí abajo. No es mucho más. Espero que te hayas divertido en este video. Y pónselo a tus amigos a ver qué tanto trabajan con su forma de suma 1 o de suma 3 y qué tan ágiles son para este ejercicio de la crema y el navío. Un abrazo. Chao. 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 Mi trigo querida, para cerrar este video te voy a dejar tres cositas importantes. Uno, el Patreon. Aquí podrás ser sponsor de mi canal. Aquí te voy a dejar otro video para que sigas viendo información mía. Y aquí abajito te voy a dejar un botón más para que te suscribas. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.